ayer fue un día de cada semana que necesitaba limpiar mi refrigerador no sé si a ustedes les pase que cuando lo están limpiando encuentran cosas que ya se van a pasar y uno necesita utilizarlas porque tampoco quieres echarlas a la basura me encontré cuatro zanahorias así que las lavé y comencé a pelarlas mientras las estaba pelando mi mente estaba trabajando y diciendo qué puedo hacer con cuatro zanahorias porque tampoco quiero prender la estufa porque tenía que seguir limpiando mi refrigerador así que una vez terminadas de pelar con el mismo pelador seguir rayándolas de esta manera así como lo ves aquí y una vez terminé con ella la reservé en un plato también por ahí perdido me encontré un pepino yo normalmente utilizo de estos pepinos de los largos que vienen siendo más o menos como dos o tres de los pequeños así que también lo lavé le quité las orillas y comencé a pelarlo como en algunas otras de mis recetas de ensaladas ustedes saben que a mí me gusta dejarle un poquito de lo verde aunque no es necesario quitarle la tecata o cáscara como tú la conozcas yo me gusta así para que se vea digamos lo más bonito y en las ensaladas a mí me encanta el contraste que le da lo verde bueno así que una vez terminé de pelarlo lo partí por la mitad porque estaba largo y comencé con el mismo rayador del pepino a también hacer lo mismo que hice con la zanahoria empecé a sacarle unas tiras tampoco le quité las semillas eso también va a depender de cada persona y personas que les molesta se la puedes retirar a mí en lo personal no me molesta así que se las dejé y de esta manera lo hice hasta que terminé con él y pensando que ya tengo el pepino y es muy refrescante pues ya reservé en una ensaladera y dije para preparar una ensalada necesito un buen aderezo así que saqué un tazoncito volteé a mi refrigerador y a mi alacena y empecé a buscar algunas cositas que necesitaba combinar y si mi receta te está gustando por favor no te vayas sin regalarme tu like y apóyenme a compartir compartan compartan mis vídeos que me ayudan mucho con eso de antemano millón de gracias entonces exprimí un limón amarillo que puede ser verde me encontré una cebolla morada piqué un cuarto de la cebolla también puede ser blanca en lo personal me encanta el sabor del ajo así que piqué tres dientes de ajo pero puede ser menos o hasta más si a ti te gusta también el sabor del ajo créeme que ni siquiera vas a sentir su sabor al contrario le da un toque súper delicioso a esta ensalada también vamos a agregar sal y pimienta negra molida al gusto una cucharada de salsa de soya que en mi caso voy a utilizar mis líquidos aminoácidos en otras ocasiones se los he mostrado a mí me gusta porque tiene mucho menos sodio que la soya original pero puedes utilizar la que normalmente uses en casa realzaremos el sabor de nuestro aderezo con dos cucharadas de vinagre en mi caso voy a utilizar vinagre de arroz pero puedes usar de manzana o blanco el que tengas en casa te quedará perfecto al gusto algunas hojuelas de chile seco o algún picante si lo prefieres voy a enviar un caluroso un saludo a luz lópez de buenos aires argentina noemí mazarriegos de guatemala da la terraza de miami juana navarro de chile y vanessa de miyaguis de puerto rico en sí un saludo muy grande y un abrazo especial para todos mis suscriptores muchísimas gracias por todo el apoyo que recibo de ustedes y si eres nuevo te doy la más cordial bienvenida te invito a que te suscribas y actives la campanita como ves integraremos perfectamente con un tenedor o un batidor de mano hasta que todo quede bien integrado y nuestro aderezo esté listo y poder agregarlo a nuestras deliciosas verduras revolveremos perfectamente para integrar a y no te pierdas mi próxima receta que también me encontré una calabacita calabacín y nos va a quedar deliciosa esa receta que estaremos preparando y al gusto terminamos espolvoreando un poco de semillas de sésamo ajonjolí que le da un toque todavía más especial a esta deliciosa ensalada y no 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 sabes a pesar de que hicimos las verduras delgadas con el rallador quedan súper crujientes deliciosa como viste súper fácil y yo la quise compartir con todos ustedes para que la puedan preparar en casita y vean que podemos disfrutar de una fresca y deliciosa ensalada con estos pocos ingredientes que yo espero la disfrutes muchísimas gracias a todos como siempre por haberme acompañado me despido dejándoles mi abrazo sabroso dios me los bendiga a todos y nos vemos en otra más de mis recetas buen provecho para todos